Música Empleados y obreros del ferrocarril noroeste 975 soles El señor Felipe de Osma 100 soles Esther de Osma 100 soles Felipe de Osma Elías 25 soles La dirección de la Escuela Nacional de Arte y Oficios La Escuela de Bellas Artes 465 soles La Asociación Japonesa de Barranco 233 soles La Sociedad Unión de Vendedores Ambulantes de Lima y Balnearios 80 soles El Bazar Canguro Dueño y empleado 25 soles La familia CM Rato 50 soles El ingeniero Eduardo de Heuch 150 soles Varios pequeños erogantes 36 soles La compañía de electricidad de Piura 50 soles W R Greis 70 soles La Casa Greis Greis, la Casa Greis 70 soles La Confederación Obrera Unión Piura 50 soles Fernando Lanata En Chincha 100 soles El subcomité de la Liga Zapayanga Huancayo 73 soles El pueblo de Viques 83 soles El señor Ernesto Wong Wong Tarma Los abuelos de los Wong Así es El club Pax Boys Trujillo 5 soles María Isabel de Salcedo 2.000 soles Aquiles Castañeda Arzobispo de Lima 50 soles Colegio Inmaculada de Jesuitas 100 soles Las reverendas Padres Dominicas Los Padres Dominicos 300 soles La Orden de los Agustinos 300 soles El señor Guillermo Gallo Porras 1.000 soles Huesel Dual y compañía 150 soles La señora Ana B. De Frachia 100 soles El personal del Museo Nacional 111 soles Con 70 centavos Seguros La Fénix Peruana 2.500 soles El señor Melitón F. Porras 200 soles La compañía de cerveza de Callao 293 soles Lima Kenmel 200 soles Don Vicente de Orbegoso Y Moncada en Trujillo 500 soles Talara El Alto 2.500 soles Recolectado por los trabajadores Comerciantes como delegado Pedro Menéndez 3.250 soles El señor Manuel Mujica Y Caraza Con cheque número 761766 5.000 soles El señor Roberto Salto 100 soles María Rosario 26 soles Tejido de fábrica Majestic Empleados Obreros De la compañía Sanguinet Daso y compañía 564 soles Ahí veo a la familia Arao Son los abuelos de los Araos Que están gobernando ahora Me parece Efectivamente Por acá están los Araos María Rosario De Araos 26 soles De la época Sería bueno que Se pongan las pilas El señor Araos También El señor historiador Teodoro Casana Robles Quien escribió El libro Sobre la arqueología De Canta Mire ve 4 soles con 39 centavos Un distinguido profesor Del colegio Dos de mayo Del Callao José Abelardo Quiñones 320 soles Ahí está José Abelardo Quiñones 320 soles Hay mucho más Correcto Correcto Ahí sale un libro Tranquilamente José Raúl Que nos debes brindar En breve Por el bien de la patria Ojalá que haya Alguns mecenas Que quiera Ayudarme Para sacar un libro Sobre esto De la Liga de Aviación Civil Y quiero hacer Una recomendación A que reflexionen A que reflexionen Las autoridades Civiles Militares Políticas Religiosas Al pueblo peruano A toda la ciudadanía A los niños A los viejos A los ancianos Más allá de su condición social Más allá de su forma de pensar La patria está por encima de todo Como decían nuestros ancestros La madre tierra La pachamama Nos brinda la comida Mientras vivimos De ella venimos Y a ella nos vamos Y ella nos va a tener que Abrigar Con el calor propio de la tierra Por eso Que mejor ofrenda Que un ser humano Que bien nacido Tiene que amar a su patria A su terruño A su patria chica Y a su patria grande Rendir homenaje A nuestros héroes Y agradecer a ustedes Señores periodistas Que están dando cobertura A esta información Que sirve a la patria Que viene de la patria Y va hacia ella Por la patria Bien vale todo sacrificio Y a los señores periodistas Que realmente Que no están cumpliendo Con su deber Porque estoy tocando Las puertas De varios medios periodísticos Y no me abren las puertas Realmente los llamo También a reflexión Como decía González Prada Nuestros periodistas En su ensayo Nuestros periodistas A inicio del siglo XX Fin del siglo XIX Cuidado Con la mermelada Gracias Correcto Estuvo con ustedes entonces José Raúl Ramírez Tarazona Un importante investigador Nosotros continuaremos Urgando En todo lo que interese A la patria En los intereses nacionales Jaime del Castillo Jaramillo Y el equipo Yo opino Estuvo con vosotros Hasta una próxima oportunidad Permiso Gracias 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 Gracias